Más de 100.000 personas visitaron aquí la más extensa exhibición de arte moderno mexicano en Estados Unidos en siete décadas, pintando la Revolución Mexicana, el modernismo mexicano 1910-1950, una de las más exitosas en la historia del Museo de Arte de Filadelfia. Largas filas fuera del museo y dentro de las salas durante los últimos días de la exhibición en Estados Unidos, reflejaron un interés sin precedentes en la muestra traída a este país con el apoyo del Museo Nacional de Bellas Artes. Se trató de la colección más extensa de arte moderno mexicano desde la muestra El Arte Mexicano Hoy, organizada por el propio Museo de Filadelfia en 1943. Por ser una exposición de un tema específico y no una retrospectiva autoral, como las que se han realizado sobre Salvador Dalí o Paul Cezanne, el museo tenía una meta original de 70.000 visitantes, pero hasta el domingo pasado la afluencia fue de más de 100.000 personas y se esperan miles más antes de la clausura el 8 de enero. La exhibición incluyó una colección inédita de murales portátiles de los tres grandes, Diego Rivera, José Clemente Orozco y David Alfaro Siqueiros, así como de Juan Ogorman y pinturas de Frida Kahlo y de Rufino Tamayo, entre otros. Miguel Salcedo, un visitante mexicano que viajó a Estados Unidos por motivos familiares, se declaró impresionado por la exhibición. Muy interesante, sobre todo el hecho de saber que viniendo a un país, aquí en Estados Unidos tenemos exhibiciones de pintores mexicanos, muralistas y demás, se me hizo muy completa y la parte que más me gustó creo que fue el recorrido 360 de la Secretaría de Educación Pública con todos los murales. Ciertamente la muestra combinó elementos de museografía tradicional con proyecciones a gran escala y pantallas interactivas, donde el visitante podía no solo sumergirse en los murales, sino también interactuar con los componentes individuales de las obras. Además de un catálogo publicado en español e inglés, el Museo de Arte de Filadelfia puso a la venta una vasta colección de souvenirs y artesanías mexicanas. Desde Filadelfia, José López Amorano, enviado especial de Notimex.